Buenos días, estamos aquí en la Casa del Artista, en Autiluz Lanzarote, con Iñaki Ruiz de Eguino. Eguino me decía que es el nombre de un pueblo donde hace muy bien el queso, ¿no? De algo, sí. Pues, Iñaki, ¿cómo aúnas tu faceta de creador con tu faceta de crítico de arte? Bueno, yo las distingo, siempre distingo varias etapas que tengo en mi trabajo. La de artista, pues, desde que estudié y también al estudiar Historia del Arte, pues, digamos que me ha ayudado la Historia del Arte para mi trabajo de Bellas Artes y a la inversa. También las Bellas Artes me han ayudado para indagar mejor cosas de la Historia del Arte. Como pintor inicié mi trabajo, luego después como escultor, cuando estudié Arte en Zaragoza también, pues, hice las dos especialidades de pintura y de escultura. Y he trabajado, pues, continuamente esto desde, vamos, primeros años 70 hasta hoy, ¿no? Es mi actividad profesional. Y al margen de esto he compaginado también la crítica de arte, pues, muchos años. Primero empecé los 70 en la cadena C, en la radio. Estuve 10 años de crítico de arte, de radio, en un programa de mediodía. Y también en la prensa, pues, en el diario Vasco de San Sebastián he estado 18 años. Y al margen de esto, pues, he colaborado con revistas tanto de arte como de arquitectura, como de paisajismo y de arte, pues, en temas puntuales. Pues, un artículo sobre anticuarios o un tema, vamos, sobre antigüedades, o en fin, cosas muy puntuales sobre arquitectura, ¿no? Como estabas diciendo antes, comisariado unas cuantas exposiciones. De lo que me decías, fuera de la entrevista, más de 40, ¿no? Sí. Entre Cuela de Sorrolla y otra de Zuluaga. Desde tu punto de vista, ¿cuáles cualidades hay que tener un buen crítico, un buen comisario de exposiciones? Bueno, primero, tener un conocimiento de la historia del arte y del periodo de la exposición que vas a comisariar, muy importante, ¿no? Muy documentada. Y a partir de ahí, pues, planificar cómo quieres montar la exposición, ver el espacio, porque una exposición está también condicionada por los espacios. Si es un espacio museístico, es un espacio de una sala pública y demás, pues, claro, son diferentes planteamientos de exposición. Y luego, la exposición, pues, se puede hacer de carácter antológico, retrospectivo, de carácter temático, variando, pues, o compaginando las cosas. Depende también para el público que tú quieras hacerlo. Si quieres hacer una exposición de carácter muy abierto y documentada, pues, tienes que hacer que sea más didáctica. Entonces, ya en la propia exposición tienes que contar con guías para la exposición, con pequeños espacios de taller también para que los niños, personas y demás trabajen. Pues, en realidad, el comisario de la exposición implica, pues, todo este globo, digamos, o todo este saco de cosas, ¿no?, donde tiene que funcionar una exposición, pues, para que tenga su éxito. Me quedo impresionada, ¿eh?, porque me acuerdo un poco mi trabajo. Es como ser director de hotel, tiene que saber un poco de todo y después, por temática, un nicho de mercado. Muy bien. Vale. Muchas de tus esculturas, volvemos a ti, ¿no?, como artista y escultora, son transitables. Y se puede pasar a través a través de ella y tocarla, ¿hay algún motivo por lo cual has decidido que se pudiera tocarla, pasar a través de ella? Sí, por mi principio de trabajo, yo creo, como Einstein decía, que el hombre solamente puede tener una sola idea de su vida, una idea puede tener alrededor, de hecho, copiar muchas cosas y hacer alrededor de eso muchas cosas. Entonces, desde joven he tenido la ocasión, pues, de estar con Jorge Oteiza, con Chillida, sobre todo mis escultores más próximos por mi lugar de nacimiento y, bueno, al margen de esto, pues, también con otros artistas, ¿no?, de fuera de España. Pero ellos vi que tenían su programa ya de trabajo, su dirección, habían focalizado su porqué, querían hacer unas esculturas, ¿no? Jorge Oteiza el vacío, Oteiza más bien, hoy Chillida, más bien la masa, ¿no? Entonces, cada uno tenía sus principios y, lógicamente, eso me obligaba a mí a buscarme una fórmula distinta que no se pareciera a ningún artista. Porque ser es ser distinto, ¿no? Entonces, en la historia del arte, si no te conviertes en uno más de la historia del arte, pues, tú tienes que hacer un propósito de descubrimiento. Tienes que descubrir tu mundo, ¿no? Descubrir tu mundo es descubrir un mundo del arte a otros. Pero si no descubres tu mundo, no puedes descubrir nada, ¿no? Entonces, dentro del constructivismo, que es la geometría, que es mi mundo, pues, hay una discípula de Malevich y su marido que eran pintores. Entonces, al pintar los cuadros se dieron cuenta que los cuadros estaban limitados, pero que había como una unicidad del lienzo que se podía continuar después del lienzo, ¿no? Entonces, esa unicidad, digamos, espacial, yo lo que lo he hecho es aplicarlo a la escultura. Entonces, mis esculturas todas están abiertas, tanto visualmente como físicamente. ¿Esto qué implica? Implica que mis esculturas, cuando las coloco en un espacio público, dejan de ser una escultura para convertirse en un objeto de mobiliario dentro de la ciudad. Entonces, al ser un objeto mobiliario, un banco tiene su funcionalidad, la escultura tiene una funcionalidad estética, pero procuro trabajarlas sobre todo en verticalidad. ¿Por qué? Porque los espacios públicos, muchos de ellos tienen árboles y demás. Entonces, en esa idea de mimetismo, de acercarte a lo que es más natural, la gente lo integra mucho más y entonces entiende la escultura como un objeto estético, pero que no les estorba. Y el hacerlos transitables se convierte en un túnel, en un juego, ¿no? Tanto para los mayores como para los niños. Y de ese modo, pues, te evitas esa pregunta tan desagradable que es ¿qué hace esta escultura aquí que me está estorbando, que no entiendo? Bueno, pues, yo procuro que haya una integración buscando esa unicidad con el espacio. Que no haya intrusismo. Eso es. Pues, como todos los artistas, he pasado por varias etapas. Y de lo que veo aquí en Nautilus, te encanta la geometría. Cuéntame, ¿de por qué te gusta tanto la geometría? Bueno, pues, mira, volviendo a Einstein, en su teoría, vamos, entre sus teorías, explica muy claramente que la geometría, geometría curva, en concreto, pero la geometría es igual a espacio y tiempo. Entonces, la única forma de definir un espacio es a través de una línea, de aquí a ahí, y de concretar un espacio también a través de la geometría. Entonces, como a mí me ocupa en mi vida todo lo que más me interesa es el espacio, incluso no ya físicamente, sino anímicamente, si estoy en este espacio o a qué espacios iré cuando no esté aquí, o sea, me ocupa una parte física y metafísica del espacio. Entonces, me interesa mucho la geometría porque la geometría aúna la matemática, la física, la parte metafísica o psíquica. Y entonces, a través del estudio y de mis trabajos de la geometría, pues procuro ir realizando cosas que, de algún modo, busquen alguna armonía o que las personas que tengan mis obras geométricas, al margen de ese planteamiento estético que tiene el propio cuadro, que ellos también tengan la posibilidad de cuestionarse el porqué esas formas y disfrutar de un momento especial con la contemplación de la obra. La geometría no es ni más ni menos que un paisaje planteado de otra manera. Iñanes, ahora volvemos al lugar donde te encuentras ahora, que es Lanzarote. ¿Qué te llevas de Lanzarote? Bueno, voy a empezar por decir que yo vine aquí ya hace casi 30 años, por primera vez cuando vi a César Manrique, yo la conocí, pues vine porque me pidieron, tenían intención de colocar un parque de esculturas en Lanzarote y vine con, vamos, me acompañó Domingo un arquitecto que trabajaba con César Manrique y entonces vine a preparar una pieza para ese espacio y demás. Fue un tema que por cuestiones políticas o como fuere, al final no cuajó. Descubrí entonces Lanzarote, de mano de este chico, que además estuve en su casa, fue encantador, me hizo un recorrido por la isla, me explicó el porqué todos los cables están soterrados, porqué el planteamiento de unas cosas, de otras, del jardín de cactus, de todo esto. Entonces, la idea mía de Lanzarote ya la tengo, pero si te tuviera que definir Lanzarote, yo diría que es una gran roca volcánica, que está flotando en la mitad del océano, pero que es como una piedra preciosa, una piedra preciosa, porque tiene todo aquello que puedes encontrarte en una joyería. Tiene la belleza, la belleza de la naturaleza, tiene una peculiaridad indiscutible, que es su suelo y su vegetación, a través de que eso es lo que va conformando el paisaje. Y luego también esas gamas cromáticas y la luz, tan contrastada entre el negro y la gran luz que hay, producen una especie de interrogantes de silencio. Entonces, es una isla que tiene un dominante suspendido de silencio en medio del mar. Entonces, esas tres cosas o cuatro cosas que he descrito, me parece que definen un poco lo que es esta joyita que es Lanzarote. Muchísimas gracias, Iñaki. Me encantó la entrevista. Hablas muy bien. Se ve que eres muy, muy preparado. Y nada, ya gracias por estar en la residencia. Pues gracias a vosotros, porque me habéis tocado estupendamente. Y en fin. Hasta pronto, ¿no? Hasta pronto. Muy bien. Adiós.